Amigos, pues sí, otra vez, otra vez están tratando de robar identidades Se los he dicho en diferentes momentos de la gente que se hace pasar por mí Y mi caso es el caso de muchas personas También se los he dicho la gente que está dando información a mi nombre Sin que estén autorizados y vuelvo a lo mismo Es mi caso, pero es el de muchísimas personas Se llaman fraudes Y resulta que valió la pena hacer este video, este anecdotario Acerca de que alguien o alguien es, alguien se está haciendo pasar por mí Porque como que dos o tres personas casi en la misma temporada Me empezaron a mandar capturas y me empezaron a mandar mails Y conversaciones de Whatsapp, etc, etc De algunas personas que están en el medio del espectáculo Y que el escorpión dorado, un Alex Monte H y Latina EL Están invitándolos a participar en un escorpión al volante Básicamente ahorita les enseño pruebas Pero básicamente radica en que una persona con un mail que se llama Alejandro Montiel Con TH y con él y Latina Le escribe a alguien que tenga que ver con el medio del espectáculo Y le dice, oye, yo hago al escorpión dorado y quiero invitarte a hacer esta sección del escorpión al volante Y entonces una vez que contacta a esa persona, esa persona responde Y después de eso inicia un diálogo y se ponen de acuerdo y le manda un link Obviamente ahí es donde se atora ya Supongo que ninguna celebridad, ningún famoso llegó tan lejos como para caer en la trampa de estos cuates Porque te mandaban un link para que le digas click y empezamos a poner ahí tus datos Empezaron a poner los datos, no sé qué tipo de datos, no sé hasta dónde les robaban información O hasta dónde se metía Pero el punto es que vale mucho la pena Este, nada más que pues como compartírselo como dato curioso Y para cualquier persona, vuelvo a lo mismo, recordarles Para cualquier persona que quiera contactar a mí o a quien sea Que se dedique a este negocio Vayan a la descripción, ahí están los correos oficiales Para eso los ponemos, para que no haya ninguna duda, ningún malentendido Para que si alguien te escribe de mi parte, de parte de estas personas Pues ustedes puedan cotejarlo y macharlo Y si es distinto, pues puedan denunciarlo y obviamente pensar lo peor posible Porque seguramente se trata de un fraude A mi hermano le estuvieron mandando esas capturas, unos mails y a mi esposa otros Por ejemplo, dice hola que tal, soy Alex Montiel Yo hago el personaje llamado del escorpión dorado Esto lo mandó en enero wey, apenas en enero del 2020 En una de mis fases es invitar a famosos a recorrer parte de la ciudad En un medio de transporte que yo mismo contrato Jamás contrato un medio de transporte para hacer todo lo que hago Es en mi carro o este, o alguien me lo prestó Pero no contrato, ¿no? Hacemos preguntas y a la vez hacerlo de una forma divertida Tengo varios comentarios que me dicen que te invite Me gustaría saber si estás interesada para iniciar una grabación A partir de febrero o marzo Muchas gracias Otro con mucho gusto, Alejandro Contesta, ¿no? Digo, pues pensando bien, ¿no? Vuelvo a lo mismo Chequen cómo está escrito el Alejandro Montiel Y después este mismo Alejandro Montiel contesta Muchas gracias por contestar en el transcurso de la semana Te envío un link como invitada a mi oficina virtual Para que sepas más o menos las preguntas que te haré Gracias, jamás mando preguntas Todo es de lo que me vaya saliendo en el momento De lo que yo he investigado Esto no sucede Y el punto es que me mandaron eso Y dije, chale, güey, o sea No mames, ¿qué pedo? Y a varias personas se lo han estado mandando Y ya después llegan al punto en el que hablan por teléfono Inclusive, si lo pueden ver Usan una de las imágenes que yo he subido alguna vez Con la mitad de cara del escorpión Y con la mitad de cara del Alex Montiel Que sepan, por lo general Los que nos dedicamos a esto No tenemos nuestra foto, nuestra cara En nuestro perfil de WhatsApp Por evidentes razones Es un número de California De Los Ángeles, California Y ya, este, literal Hola, buenas tardes Soy Alex Montiel Buenas tardes Ese se lo mandaron a una actriz Y ahora este se lo mandaron a una conductora Hace unos días te envié un correo Invitándola al escorpión dorado al volante ¿Sabe más o menos de qué se trata? Contesta la otra persona Creo que tengo alguna idea Si gusta puedo enviarle mi código de Microsoft Y la página de mi oficina virtual Para que se dé cuenta de las preguntas que le podría hacer Cabrón, güey O sea, lamentablemente me lo mandaron muy Como que no me quisieron dar toda la información, güey ¿No? O sea, como que entre que no quieren verse como tontas Las y los que le contestaron a este güey Y que me lo mandaron muy tarde Si no pudiéramos haber indagado más Y aquí está Este se lo mandaron ahora Y dice más o menos así Y también me mandan también a la mitad los correos Hola Soy Alex Montiel Yo hago el personaje llamado al escorpión dorado En una de mis fases es imitar Lo mismo le puso, ¿no? Este, tengo varios comentarios que me dicen que la invitas Ya, es copy-paste Pero aparte Este, sé perfecto quién eres Con mucho gusto Este, yo estoy ahorita de viaje Pero te paso mi número Excelente, muchas gracias Le dejo el link de código de acceso a mi A mi cuenta de OneDrive de Hotmail Donde tengo las preguntas que normalmente hago Y los tipos de videos Hay algo que le gustaría que cambie También es bueno saberlo Estoy a la orden Espero respuesta De lo que parecen las películas Ahí está el link, güey Dice que este cuate invitó A que vieran las preguntas en este link Yo lo voy a meter aquí en mi celular Y a ver qué sale Bueno, el punto es que Eso es lo que mandó este cuate Ya no sirve tampoco el link Ya tratamos de hablar Y estaba fuera de servicio Por eso publicamos el correo sin ningún problema De esta forma están tratando de sacar información A algunas personas Y también, esto es muy común Fíjense por favor, muchachos Vean las redes sociales Vean la descripción Ahí está todo Que sirva de moraleja a todos Que más allá de que De que se convierta en un problema personal Y de que estén usando Están haciendo un mal uso de mi nombre Haciéndose pasar por mí Para sacar la información a algún famoso Pues más allá de eso Es apenas la punta del iceberg De una situación que muchas personas viven día con día Hay gente a la leche Que le gusta chingar Ahorita va a haber ese pinche cabrón animal Y que si te atontas Te van a chingar Cuídense mucho en ese sentido No den ningún dato personal Fíjense quién está del otro lado de la línea Y del otro lado del mail Quién te pasó ese contacto En las agencias ya Cuando estoy en un profesional Las agencias siempre están diciendo Que trabajan con todos los youtubers Ah sí Yo tengo a todos A los mejores Todos tienen a los mejores ¿Cómo lo hacen? Está cabrón Yo tengo a los mejores youtubers Y a los mejores influencers del mundo Y entonces te los puedo conseguir No es cierto Si quieren hacer un deal Vayan directamente con el youtuber Hay muchos muy profesionales Hay otros que sí son un pinche desmadre Y que se necesita que los pongan más en regla Y con contratos y demás Pero bueno Hay casos muy específicos Eso ya es otro tema Pero hay personas que les gusta engañarse solitas Que les gusta triangular la información Que a pesar de que tengan el contacto directo Y le puedan escribir a esa persona Tratan de darle la vuelta Y obviamente tú también del otro lado Que si tú quieres contactar a alguna persona También debes de tomar en cuenta Que hay mucha gente con fraude Y que debes de contactar a esa figura Ya sea de las redes sociales O de los medios tradicionales De una manera mucho más formal Y dándole una seguridad a la otra persona El otro día puso un tweet Bueno, le contestó el escorpión Sí, güey O sea, un cuate que a lo mejor Güey A lo mejor es muy bien intencionado Y es un gran empresario No tengo el gusto de conocerlo Pero me pone Ey, Alex Escorpión O algo así Por favor, pásame el contacto de Luisito Comunica Quiero hacer unas cosas En primer lugar Yo no trabajo para Luisito Comunica Ni para otro O sea, ¿por qué no le escriben a él? Es como si le hablaran a Adal Ramones Y le manden un tweet Oye, Adal Por favor, pásame el teléfono de Will Smith Yo vi que un día lo entrevistaste ¿Por qué tendría a Adal O quien sea Trabajar para una persona Con la cual entrevistó alguna vez? Pues no, o sea Perdón Ese no es mi trabajo Obviamente cuando se trata de algún amigo O algo así Pues hace el paro Y nunca se da un teléfono Sin preguntarle a la otra persona Cuando mis amigos les piden mi teléfono A mí me piden permiso Para poder dar ese contacto Y viceversa Cuando alguien que yo conozco Que es de mi confianza Me pide el teléfono De alguien que yo conozco Y que es mi amigo Yo le pregunto primero a mi compa Si puedo darle el teléfono Es una cuestión básica y lógica No podemos dar datos personales Y menos una persona desconocida De las redes sociales Que te dice en un tweet Pásame tu teléfono ¿Por qué sería tan fácil? Porque en realidad si lo es Algunas personas Es muy fácil que den los datos Y es muy fácil que caigan en eso Y han habido miles de ejemplos Gus Grit tiene unos grandes videos De gente que quiere extorsionar De gente que quiere defraudar Y este güey se las voltea Esta poca madre Tuvo la fortuna de grabarlo Y desenmascarar a muchas personas Y que se cayera ese tipo de cosas No den datos personales Cuando les hablan por teléfono Espérense a que la otra persona Haga las preguntas No les den las respuestas Ustedes antes de que la otra persona Le hagan las preguntas ¿Quién eres? ¿A dónde hablas? ¿Con quién quieres hablar? Ah soy tu prima Ah Rosita Sí Rosita No manes Por favor Para algunas personas Seguramente esto que estoy diciendo Es una obviedad Pero para otras no Para muchas Muchas otras No es una obviedad Y caen en eso Una y otra vez Entonces como se los dije Y ya no quiero darle Más vueltas al asunto Cuídense mucho No den datos personales Y si tú eres una persona Que quiere contactar a otra Háganlo de la manera Más formal y directa Y si tú eres un gandalla Que te quieres pasar de listo Seguramente el karma Te va a atravesar Y pues todos estos datos Cada vez lo que le llaman Algunos que pareciera mito Pero que sí existe Y cada vez está más cabrona Que se llama La policía cibernética Y que a través de muchos datos Como el IP Y todo eso Pueden contactarte Así que próximamente Estarán en empujar Hola Buenas tardes Sí, hola ¿Qué tal? Habla Fernando Becerril De Talentón The Road Es una agencia De reclutador De influencers Mira Me pasó tu contacto Para ver si se puede Contratar a Alex Montiel Bueno ¿Hola? 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 ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Habla Fernando Becerril De Talentos The Road Es una agencia Es una agencia Que se trata De contratar Influencers Y talentos Es que me contrataron Me proporcionaron Este número telefónico Porque al parecer Manejan Manejan Alex Montiel Perdón Fernando Becerril Mucho gusto Me pasaron este contacto Porque Quería contratar El escorpión dorado A Alex Montiel ¿Para quién? ¿A Alex Montiel? Alex Montiel Necesito contratarlo I pay very good Ok, ¿Para qué? Para un comercial ¿Un comercial? Sí, un comercial para TV Oh, ok ¿Estás llamando para un comercial para TV? Sí Oh, no Un número mal Ah, es un número mal Oh, me siento Me siento Me siento Me siento Ese es parte del complemento Que quería darles a todos ustedes Para que no se dejen engañar Y para que sean parte De este bonito anecdotario Donde la gente trata de defraudar Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Las dos partes de este anecdotario Una que grabé hace algunos días Allá en México Y otra que estoy grabando acá En Los Ángeles Para complementar Y para observar Con broche de oro Mientras tanto Vámonos Que aquí en espantan Pásenla chido Suscríbanse Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!